Hola a todos, bienvenido a amigo tv con news around us, hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Ozge Yagis y Gokberg de Mirzi. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Choque de la notificación de Gokberg de Mirzi, no atacan a Ozge, él es mi esposa. Sin embargo, los rumores y comentarios sobre la pareja han estado más interesados en los medios y las redes sociales. Este es el caso de que la pareja se separará de las noticias de las redes sociales. El proceso de matrimonio y el chisme Yagis y la asociación de Gokberg de Mirzi, permanecieron en la agenda de la revista durante mucho tiempo, si la decisión de matrimonio de la pareja fue objeto de un debate constante. Los fanáticos, mientras esperan anunciar el matrimonio de los dos, mientras que algunos segmentos afirmaron que esta relación no durará mucho. Sin embargo, Gokberg de Mirzi siempre respondió a los rumores sobre sus matrimonios en un idioma claro. Especialmente en contra de los rumores de separación en los últimos años, de Mirzi dijo, nuestra relación con Ozge solo nos pertenece, nadie tiene derecho a decir nada al respecto. Gokberg de Mirzi continuó participando en diferentes proyectos mientras se elevaba rápidamente en su carrera profesional. Aunque la pareja participó en los proyectos distantes de vez en cuando, han logrado administrar este proceso de la mejor manera gracias a su confianza y compromiso en su relación. Gokberg de Mirzi declaró que el aumento en su carrera no tiene un impacto negativo en las relaciones y dijo, los logros de Ozge me hacen feliz. Nos apoyamos mutuamente y lo que sea, continuaremos con este apoyo. Muchos usuarios argumentaron que esta declaración mostró el poder de la relación y la devoción de Demirzi a su esposa, mientras que otros argumentaron que tales explicaciones eran innecesarias. Sin embargo, los fanáticos de la pareja, Gokberg de Mirzi en este resultado, Ozge Yagis hay una crítica injusta frente a una crítica injusta de los interpretados como una actitud protectora. Yagis, las cuentas de las redes sociales prefieren no incluir los detalles de la relación, centrándose en su carrera, dijo. Sin embargo, después de la declaración de Gokberg de Mirzi, Yagis era una cuestión de curiosidad si haría una declaración sobre este tema. Los fanáticos, ya que ya estás al menos como una explicación clara como una clara explicación, Yagisín prefiere permanecer en silencio a este respecto, los propios mundos internos de la pareja en forma de tratar de no reflejar las dificultades. ¿Qué pasará en el futuro? Aunque hay rumores de separación de vez en cuando, la postura de la pareja contra estos rumores y fortalecer su relación los hace aún más valiosos a los ojos de sus fanáticos. La última declaración de Gokberg de Mirzi mostró una vez más como la pareja depende del otro y que esta relación es demasiado fuerte para verse afectada por factores externos. Los matrimonios y carreras de Ozge Yagis y Gokberg de Mirzi parecen seguir siendo el líder de los problemas que el mundo de la revista seguirá de cerca en los próximos períodos. Reveló que sus relaciones estaban bajo la presión constante de los medios y como las críticas injustas en las redes sociales las afectaron. Sin embargo, a pesar de estas presiones de Mirzi y Yagis muestran que están decididos a proteger su amor muchas veces. Sorprendida declaración de Gokberg de Mirzi, no están atacando a Ozge, ella es mi esposa. Introducción. La sorprendente declaración de Gokberg de Mirzi. El famoso actor Gokberg de Mirzi creó una bomba en el mundo de las revistas con la declaración que hizo recientemente. El actor, cuya relación con Ozge y Yagis está constantemente en el centro de atención, dio una dura respuesta a las críticas en las redes sociales y los medios diciendo, no están atacando a Ozge, ella es mi esposa. La declaración de Demirzi recibió tanto apoyo como críticas, y la relación de pareja volvió a pasar a primer plano. 1. Episodio. La historia de amor de Gokberg de Mirzi y Ozge y Yagis. Gokberg de Mirzi y Ozge y Yagis se conocieron gracias a la serie de televisión que protagonizaron y su relación pasó del set a la vida real. Esta relación, que en un principio comenzó como amistad, se convirtió con el tiempo en un gran amor. El amor mutuo de Ozge y Yagis se podía sentir incluso desde las pantallas. En este apartado se detallará cómo se conoció la pareja, sus recuerdos en el set y el inicio de su relación. 2. Episodio. Primeros años de relación y atención de los medios, la pareja no tuvo reparos en vivir su relación en público y fueron seguidos con gran interés por muchos fans. Sin embargo, la atención constante de los medios y las redes sociales tenía el potencial de dañar su relación. Esta sección incluirá las dificultades que enfrentó la pareja con los medios, ruedas de prensa, recuerdos de vacaciones y las reacciones de sus fans. 3. Sección. Presión y críticas de las redes sociales Ozge y Yagis logró un gran avance en su carrera y estuvo constantemente expuesta a críticas en las redes sociales durante este proceso. Especialmente el ascenso de su carrera comenzó a ser interpretado en algunos círculos como, romperán con Gokberg. En este apartado se tratarán los comentarios realizados en las redes sociales, la división de la base de fans, el ascenso de la carrera de Ozge y cómo estas críticas se reflejan en la relación de pareja. Episodio 4. Declaraciones y reacciones de Gokberg de Mirsi. La declaración de Gokberg de Mirsi. No están atacando a Ozge, ella es mi esposa. Trajo la relación de la pareja a la agenda una vez más. En esta sección, se detallará el texto completo de esta declaración, por qué se hizo la declaración, después de qué eventos se utilizó esta declaración y las reacciones de las redes sociales. Además, también se discutirá lo que de Mirsi estaba pensando al hacer esta declaración, el papel de esta declaración en la relación de pareja y cómo Ozge abordó esta situación. 5. Episodio. El silencio de Ozge Yaguis. A pesar de la declaración de Gokberg de Mirsi, Ozge Yaguis permaneció en silencio durante este proceso. Mientras sus fanáticos se preguntaban qué pensaba Ozge sobre este tema, el silencio de la actriz provocó diferentes comentarios en las redes sociales. En esta sección se detallarán las razones detrás del silencio de Ozge Yaguis, las declaraciones que hizo en el pasado y lo que piensa sobre sus relaciones. 6. Sección. El efecto de los medios en la pareja. La relación de Gokberg de Mirsi y Ozge Yaguis estuvo constantemente bajo la atención de los medios. En esta sección se discutirá el impacto de la presión mediática en la relación de pareja, los rumores en programas de revistas y noticieros, las persecuciones de los paparazzi y las dificultades causadas por los miembros de la prensa que persiguen constantemente a la pareja. Además, se discutirán las especulaciones de los medios sobre la relación de la pareja y si estas especulaciones son ciertas o no. 7. Episodio. Rumores de matrimonio y expectativas de los fans. Los fans de Gokberg y Ozge esperaban con ansias el día en que la pareja se casara. Sin embargo, la pareja prefirió no hacer una declaración clara ante los medios sobre este tema. Si bien los rumores de matrimonio estaban constantemente en la agenda, algunos tabloides hicieron predicciones sobre el futuro de esta relación. Este episodio detallará los rumores sobre los planes de boda de la pareja, las expectativas de sus fans y cómo la pareja aborda el matrimonio. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.